Muy buenas Incorporios, seguimos con Pokémon Rojo Fuego, vamos a hacer ya la rivalidad de una vez Y bueno, así está el equipo de momento, espero poder hacerla Hay que más nivel tiene Jolteon y los otros más o menos están a su nivel Y ya llevo a Agro con ese nivelaco, a Yamurco con ese otro Voy a intentar hacerlo, no os prometo nada Pero bueno, estamos aquí en Isla Séptima porque he estado entrenando básicamente Me he curado a los Pokémon, sí, creo que sí Y bueno, vamos a darle velocidad, como siempre suelo hacer en esta serie de Retorno Outlook Y, papapapam, vuelo Mese Daniel, vámonos Espero poder con ellos Por si acá os juro, que no me puedo fiar de nada Y aquí voy a comprar, ¿cuántas restaulas todas tengo? Vale, creo que tengo suficientes Ay, mierda, Chagetón Un momento, vale A ver si así nos roza la cremallera de Chagetón Vale Vamos, vamos Hola Lorelei, hace tiempo que nos vimos Vamos a llamar a nuestro amigo Jolteon Y vamos a darle hostias hasta el carnet de identidad Esta es la liga Pokémon, yo soy Lorelei, del alto mando Aquí me tienes de nuevo Ya sabes que nadie me supera con los Pokémon que congelan Los movimientos que hielan son muy potentes Tus Pokémon estarán a mi merced cuando los congele Ja 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 ¿Comenzamos? Cuando quieras Vamos Al tomando Lorelei, D1 Eso es lo que pensaba Jolteo Vamos Rayito Qué era la velocidad, qué coño Hijo de perra Eh, onda voltio Vale, lo sabía A ver, onda voltio no se va a cargar seguramente Hija de perra Si la hija de perra Agro Venga aquí Te reboto, hija de perra Me lo mata, me lo mato Bien ¿Por qué he sacado a Agro? Empezamos bien Muy bien, Agro Ha sido muy útil Coño ¿Por qué he sacado a Agro? En serio ¿Por qué he sacado a Agro? No logro entenderlo Me cago un tubo Me tiene que dar un crítico Me la sudo ya Que te maten a Agro A ver Eh, Ventisca Hijo de perra Ventisca, he dicho Pero, mátalo No No puede ser No puede ser Cierto, en serio Así vamos a empezar Esto Vamos muy mal, eh Ya nos han matado a dos Vale Sí, voy a cambiar a Jolteon Venga, Jolteon Jukan Un da voltio Vale Carajo el D1 Joder Ya me ha matado a dos Loco Y onda voltio Ah, le daba sin querer a onda voltio Pero me lo ha cargado igual Jinx Vale ¿Veis? Para este no serviría Agro perfectamente Pero ahora ¿Qué hago? Le ha cagado Bastante Golmery ¿Sabéis por qué, no? Porque Pájaro es Débil contra hielo Cago en la puta madre Te parió Eh, restaura todo Así lo curo también Joder, me ha quitado Cien, eh A ver Me cago en Tu madre Sí, que covenga Tienes que hacerme Me cago en Uf, menos mal Alapras Me cago en tu puta madre Voy a curarme ¡Hija de perra! ¿Qué hace Con un Lapras con trueno? ¿Será cabronaza? ¡Vo, toma trueno! ¡Ay, tonta! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya, hombre! ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡Qué falso, tío! ¡Qué falso hay que hacer! ¡Qué falso eres, Lapras! ¿Eres más falso? Pues no, me voy a quedar ahora Y se va a comer un truenaco Me cago en tu puta madre Y el tío Y perdón por la palabra Joder Atracción Claro que sí Mira, yo no me sentiría Atraído por Jinx Ni Ni harto vino Básicamente A ver ¿Dónde está la Pokeflauta? ¡Venga! Por Dios Rayo de hielo No me mates Haz el favor A ver Y ahora abajo Seguramente Le hará falto Lo sabía ¡Lo sabía! Como tengo tanta suerte El restauratado curarás A lo del amor, ¿no? Me cago en tu puta madre En serio Perdón por la palabra Vale, pero es que No es normal esto ¿Dónde está? ¡Vol, tío! ¡Claro! Me cago en... En serio En serio, Jolteon En serio En serio Me lo estás comentando Me cago en... ¡Hombre! ¡Bien! ¡Un aplauso a Jolteon! ¡Hombre! Se lo merece, ¿eh? Yo me cago en tu madre Lo que ve que ya me has matado a dos Igual que la primera vez ¿Por qué hago tantos fails? ¿Por qué, tío? ¡Ay! ¡Ay! Bueno... Ponemos a Goymery Primera Y Jolteon va a participar Poco en este ¡Joder, tío! Es que... ¡Aaah! Creo que me vendría bastante bien ¡Aaah, tío! ¡Venga, cascada! ¡Hasta luego! ¡Me cago en la...! ¡Surf! 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 ¡Surf es mejor que cascada! No sé por qué le he hecho cascada La verdad Hitmonchan Me revienta que tengan cosas de trueno La verdad Me reventaría bastante Ah, no Tiene valencia Que es mejor Vale, vale ¿Será, cabrón? Tiene valencia, ¿eh? Cuidado Vale, haciendo vuelo Creo que me los cargo Machamp Buenas, Machamp Va a ser más dificilito, creo ¡Ja! Tengo cruzado Vale Vuelo Y me los cargo Me podría haber hecho avalanche Y me hubiera matado Seguramente Stelis Que va a ser para Tu y Meri Y otro sur Vale, este era fácil Creo que es el más fácil El que viene ahora es una Es horrendo, tío Porque resulta que uno de los dos Gengar Para el que viene Para Gagata Que es la que viene ahora El ideal es Murkrow, ¿vale? Pero lo malo es que uno de los Gengar Tiene rayos No sé si entendéis lo que pasa Tiene rayos Y me va a dar con rayos, básicamente Y me puede matar No sé si tenía rayos o trueno Voy a la sombra Vale, me voy a la sombra A mí no me afecta Eso tonto Me gusta, me gusta Este ya creo que tenía rayos El Misdribus Ahí lo tenes Uff A la sombra Vale, perfecto Ahora es el momento De cambiar a Yolteon ¿Por qué a Yolteon? Pues porque Le voy a hacer un truenaco Ahí, lo he paralizado encima Perfecto Vale, era normal Era lo normal A ver Por Dios Acepta Bien Que bueno eres Yo el tío Arbok Vale, Arbok Vale, Arbok tenía Ataques de tipo Tierra Así que Hay que cambiar Hidrobomba Vale, Surf Surf Por Dios No voy Mary Vale, guay ¿Quién queda? Crobat Ese es bueno para Yolteon Volador Rayo Sí Bien Perfecto Me ha salido perfecto Tío Tú ganas Vale Vete ya Ok Yo me voy Solo espero que el cadabra Que el cadabra de Gary No tenga rayos Que no tengo ni idea Joder tío Me han matado a Cer Diablo Cer Diablo me vendría en este Ahora Increíblemente bien Ahora lo voy a tener que hacer Casi todo con Goin Mary No sé si podré A ver Ok Lance Te voy a matar Que lo sabes Ay Es verdad Tío Es verdad Hijo de perra Eres un hijo de la Mil putas Me lo va Me lo va a hacer otra vez Así que Es lo mejor que podía hacer ¿Será hijo de la gran Perra? Sí De la gran perra He dicho Poder pasado Claro que sí Muere Me cago en tu puta madre Bueno Va a morir ahora Da igual No, no me va a matar Tranquilo Muere Dragonite Sí, me quedo ¿Por qué no? Eh Restaura todo Espero que no te haga trueno Tiene rayos Bueno Pero el rayos No me hace tanto efecto Como el que lo voy a hacer yo a él Vale Mátalo 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 Guay Vale Otro Dragonite Tiene dos Dragonite El cabrón Me curo Terremoto O chungo Para matarme con terremoto Chavalins ¿No? Tiene un gran nivel Como el que lo goin Más Es decir No No ¿Para patrón? Bueno, también puedo hacer esto Pero tengo miedo A que me haga algo ahora Joder Sigue subiendo su ataque Su velocidad, ¿no el cabrón? ¡Y perrayo! ¡Uh, uh, uh! Esto es potre Y lo demás es tonterías Joder, me ha dejado con uno Jajaja Venga Green Green no, Gelly Eh, vale ¿Su primer Pokémon era la Heracloss? ¿Puede ser? Creo que sí O de esto le hacemos doble efectividad Así que Hola, muy bien Bla, 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 bla Vas a morir, tío Vuelo Tumba rocas Tumba rocas Blastoise Jolteon Trueno, Jolteon Trueno, Jolteon Ay, guay Hijo de perra Qué coraje me da eso, tío Tú puedes, Fenix Sí, tú puedes morirte Vale, menos mal Crickick encima Uff ¿Tiranitar? ¿Tiranitar? Vale, go in meri Joder, Kiyo, que he tenido más suerte Me ha matado a... Bueno, en realidad no necesito más, pero bueno Surf ¿Cuánta vida tiene Tiranitar? What the fuck What the fuck, what the fuck Ah, cabrón No me lo mates No me lo mates, por Dios Executor Executor, que hago Vale, Murkrow Vamos, Murkrow You can, Finta Guay Perfecto Sí, venga Persecución Ah, yo puta Por si lo cambiaba, he hecho persecución, básicamente Vale, con Finta debería morir, ¿no? No No Ah, vale, ha aumentado la defensa especial, es verdad Vale Finta, muere ya, ¿no? Sí Vale Arcanine Voy a meter a Fenix Que lo sacrificaré, básicamente, pero Lo que quiero es curar a... Goinmeri Y a Murkrow también, si puedo Sofoco Una tontería, porque el siguiente ataque que haga Me va a afectar más bien poco Así que Usted verá Voy a curar a Murkrow Y me quedan dos Pokémon, ¿eh? Eso me afecta más bien poco Y ha vuelto a quitarte ataque especial Que le puertas Que eres tonto A ver Ah, cabrón Vale Me lo cargo, que es lo importante A la Kazan Creo que es el último Pokémon, sí Voy a curarme, por si acaso A ver si no necesito a Murkrow Sí, pico Me quita bastante, ¿eh? A ver, una hidrobomba Vale Perfecto Ahora voy a cambiar a Murkrow Vale Era lo que esperaba Y voy a hacerle un Bola Sombra Que no se lo va a creer ni él Ah, ha subido la defensa especial Vale Ahora con una cinta Debería de ser yo Más rápido Venga, vamos Tormenta Recia Vamos Bola Sombra Vale Verdad Que no me hace Me ha asustado, ¿eh? Pero no me No me ficas contra mí Y bueno Terminado El Red de Luzlo Dios No Es imposible Me has derrotado Tras tanto su fuerza Por convertirme En campeón de liga Se ha terminado Ya mi reinado No es justo El man ha sobrevivido Dos No uno Ay, récord conseguido Me han conseguido Un récord Se me han muerto Dos nada más Ay, al revés Me han sobrevivido Dos No puede pasarse Esto, en serio Ya he visto Ese final Cuatro veces Cuatro veces He visto el final Ya, tío Juegazo, chicos Bueno Pues se acabó Red de Luzlo El siguiente juego Ya veréis cuál es Algunos os gustará Otros no Pero bueno Yo me divertí Ya está grabada En serie En la serie entera Del siguiente juego Y yo me divertí Bastante, ¿vale? Lo tanto que lo grabé En dos o tres tardes Joder De vez en cuando Me... Es que Era el único En el que no tenía Que entrenar, tío Un juego Que en el kit Me he pasado tarde Entrenando enteras Nada más que haciendo Combates Y me he desquiciado Un poquito Sobre todo Para subir al Murkrow Y a... Bueno, a... A Groove Que al final No me ha servido Para nada Y entonces ¿No le he puesto Nombre a Murkrow? O... ¿Qué nombre le puse? No me acuerdo El nombre de Murkrow Eh... Vale Continuamos Bla, bla, bla Lapras Murkrow Un manz ¿Han borrado? Un manz ¿Han borrado? No guardé la partida aquí No, no guardé la partida aquí Bueno, voy a ir a... Un centro Pokémon A ver Murkrow... Ah, no No le puse... No le puse... Le puse Raven What the fuck Vale, sería que no guarde la partida o algo, tuve que hacerlo todo igual, que hago utilizando esto, lo que quiero es, lo que quiero hacer esto, mover, bueno señores, al Jolteon que tal, porque no tiene, what the fuck, no lo puse en mute tampoco a Jolteon, que cojones, me pasaba por la cabeza, no, tu estas vivo, tu estas vivo Murkrow, agro, a ver agro aquí, no que hago, me faltan todavía dos, vale, ser diablo por aquí también, y fénix, me ha sido útil la verdad, contra el del tontaco, y bueno estas son todas mis muertes, voy a pasar estos dos aquí, no, me parece que no puedo pasar a los dos, verdad, no, porque me dice que esto, bueno pues estos son, este es el equipo que me ha quedado, ¿Eh? ¿Qué? Cojones, adias ahí, coño, eh, vale, este es el equipo que me ha quedado, señores, espero que os haya gustado este reto en un vlog, ha habido más muertes, equipo total, la mayoría por fails, sobre todo, este Caterpie, que tal tu sé, ay, ay, Dios mío, chavalizar el pobrecito de Finada, tío, como murió, ay, la catástrofe, la catástrofe de la liga Pokémon, hasta aquí, animalito, tío, el Shenron que, eh, combatió dos veces, antes de morir el pobrecito, el Makargo igual, joder, ay, bueno, esto ha sido todo por Reto Nudro, que espero que os haya, que hayáis disfrutado, que se hayáis reído conmigo, me lo dijeron por Twitter, más de uno, que, jajaja, se reían, se hartaron la pecha, se pegaron la pecha de reír cuando murió Firaka, y más que se van a pegar cuando hagan la liga Pokémon, jajaja, jajaja, y bueno, incorporios, nos vemos en la siguiente, en la siguiente guía, en el siguiente vídeo que veáis, hasta la próxima.